Rando y no llevan dirigidos 3 años bueno Romano dirige creo que Rando iba naciendo Rando estaba en la cuna y Romano ya estaba perdiendo su primer campeonato no ha ganado Romano absolutamente nada a mi me hace pensar que tal vez no es buen técnico no es buen técnico es buen técnico para ti Romano? pues yo creo que si y por como ha hecho jugar a sus equipos que raro Tomás Boy no ha ganado nada pero no ha hecho jugar a sus equipos Rubén Omar Romano recordar la etapa con Monarcas Morelia con Santos Laguna a Cruz Azul y a Pachuca en su momento también los hizo jugar bien yo creo que es un buen entrenador no se le han dado las cosas en el momento final fuera de jugar bien bueno que ven premios al que juega bien trata de ganar campeonato bueno está bien ha dirigido a la Cruz Azula la médica ha dirigido a organizaciones importantes y no no figura con muchos con los que no se jure los equipos han jugado bien claro no ha ganado un campeonato en eso tiene toda la razón del mundo realmente hay que ganar campeonatos para lograr una pasar a la historia como una serie y que se puedan catalogar como por eso hay una diferencia entre el bueno y el malo ah bueno claro el que no gana bueno pero también hay que llegar que otro entrenador ha estado también por ejemplo en cuatro finales del fútbol dirigiendo 45 años la verdad es que no 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 don Enrique vamos a establecer las reglas Rubén Omar Romano ha demostrado ser un mal dirigente no malo no 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 gana una cosa es que no haya ganado un campeonato y otra cosa dirías que es malo no gana por bueno bueno no ha tenido la habilidad o la capacidad de ganar campeonatos pero de que sabe sabe no gana que tu siempre ocupas por el arbitro no gana no 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 pero no en el momento final ha pasado algo que no ha podido que levante campeonatos pero hace llegar a sus equipos muy bien aquí les pego un poster de Romano en la mañana de venerarlo es que puta Toluca se pasó ganó en una final no ha tratado un gol fue Romano no Romano perdió dos finales contra Toluca una con Monar penalti ah no por eso nomás le faltaba un penalti para ser campeón y lo falló y lo falló pero no falló Romano falló el jugador bueno pero no ha ganado bueno bueno a ver esa temporada no no a ver a ver y ese que falló fue Carlos Adrián Morales ah bueno ese fue el chambor el debate de Tribuna Deportes síganos en nuestras redes sociales vamos a las breves y nos despedimos no hagan caso al señor gracias este no no hagan caso al señor